El desafío de vos llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la Copa 2023 en lo que fue la última temporada desde la ciudad de Las Cajas, dejando así a Yania Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable y bastante polémico. Sin embargo, cada participante de la edición pasada, así como las anteriores, siguen activos en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las pruebas y ese es el caso de David Gato Bedoya, quien participó en el desafío de los superhumanos 2018 uno de los más buenos y polémicos que ha habido en la historia del desafío. Gato publicó recientemente un video en el que sin ningún tipo de filtro habló de los participantes del desafío de vos 2023 pues indicó que organiza un evento al que asistirán otros desafiantes, así como a tetas olímpicos y hasta cantantes. Pero al llegar a quienes recientemente salieron de la ciudad de Las Cajas se enteró de un panorama que no le gustó y le llegué a la gente el desafío de este año para que sean parte de este evento y me cerraron las puertas que tienes que montarme tal hotel, que tienes que pagarme tanto, pagarme qué, hacer qué por ustedes el hecho de que sea en un rally y no te hace más que otra persona. Indicó que hay entre ellos una ley de apoyo y les pidió tomar en cuenta que más adelante van a necesitar los unos de los otros. Agregó que no tiene por qué rogarle a nadie para que sea parte de un proyecto que los ayudará. Precisó que sólo quería hacer una comunidad para integrarlos. Pero pues recibió un parte negativo de muchos participantes de este año que quizás a muchos no les cuadran la agenda, otros están acostumbrados a que les den un trato diferente pero pues están viendo que Gato está haciendo algo que es particular entonces quizás no tiene los mismos recursos que una empresa en pagarles hospedaje o pagarles una cosa a otros. Yo he visto que en redes sociales están metiendo mucho a Bayron dicen que puede ser él, por ahí Bayron salió defendiéndose pero ¿qué tal les parece esto que dijo Gato? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!